Y, y vos te secretaré, y yo te negaré, y yo te negaré, y yo te negaré, y yo te negaré. Aleluya, por nuestro grande nuestro Dios, grande nuestro Dios, aleluya, que recuerda tan preciente, solo en este adicuento, abrirte, abre tu corazón para que Él entre a tu vida, aleluya.